¿Cómo la están pasando en la noche de baile? ¿Dónde están los latinos esta noche? No, 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 no. Que ahora se casen en mi cama. Yo ya no quiero amor, solo quiero marihuana. Te rompiste el corazón, y ahora duermo en otra cama. Ya yo no estoy contigo, soy otra mujer Solo quiero sexo ahí frente Que te abrazo, de la misma mierda Que la cojan de bandeja Quiero un macho que la tiene Que te siempre pa' y dijo Que no llevas su guía Que sea como Calle que vive con su guía Y que mezcle como la fanta con el link Baby, yo soy el yo que tú me jales con él Un amor de locos Pero nos entendemos Bebemos y fumamos Y nos arrebatamos Vamos a fumar antes de chingar Se arrebate y se viene con una puta Ven, pellaca, cordón, sobra, pirao pa' atrás Ya yo no estoy contigo, soy otra mujer Solo quiero sexo ahí frente A la verdad que las mujeres son bien rencorosas ¿Cuántos hombres están de acuerdo conmigo que las mujeres no saben perdonir? Y lo peor del caso Es que uno se humilla como hombre La llama, la puesta Y ellas te bloquean y no te quieren contestar ¿Verdad que sí mi amor? ¿Sabes qué? Baby, no me llames más Que yo sé lo que tú das De ti no quiero saber Una mamá y te va bloqueado Te va bloqueado Baby, no me llames más Que yo sé lo que tú das De ti no quiero saber No te quiero volver a ver De mi mente ya yo te bloqueé ¿Por qué no supiste ser el pie? Tú no utilizaste y me engañaste Mejor que darte coger Más malas te viven ¿Qué son las llaves tú? Que el final de la oscuridad siempre se ve la luz No quiero saber Díselo, Maduro, Maduro Baby, no me llames más Que yo sé lo que tú das De ti no quiero saber ¿Cómo dice, Dalas? Una mamá y te va bloqueado Te va bloqueado No, baby, no me llames más No, baby, no me llames más Que yo sé lo que tú das De ti no quiero saber Conmigo, Dalas Una mamá y te va bloqueado Te va bloqueado Te va bloqueado Baby, yeah Vamos a hacer algo mejor Vamos a hacer algo mejor Sigue tu camino que yo voy a seguir el mío Yo creo que es lo más conveniente Está bien Me sale más barato Chappi, adora Chappi, Chappi ¿Dónde está mi gente de Dalas con la mano arriba? Everybody put your hands, put your hands ¿Dónde está mi latino, latino, latino? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Chappi, chappi Pa' yo ponerme para ti Chappi, chappi Si no ves cuanto ya no vamos a verse nada Los baratos salen caros Y yo no quiero nada de ti ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Chappi, chappi Pa' yo ponerme para ti Chappi, chappi Si no ves cuanto ya no vamos a verse nada Los baratos salen caros Y yo no quiero nada de ti Oh, 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 oh The name, oh, 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 oh La verdad es esa mano que no tiene las manos Ella es una chateadora Ella no quiere palomos Ella quiere un tigre bacano Y que en la discoteca compre Pila Lobo, cómo? Si no tiene dinero Al lado de ella es mejor Si no tiene falso no se quitan los tines Ha chapeado tanto hombre que sale Y juro que de todas ella es la más bonita Pero ella es materialista Ella es loca con el botellero Ella se moja cuando ella me duele Ella está en vainilla de oro Y tú con cadenas de plata Si tú no tienes dinero Loco no te tiran esa chama conmigo Cha, cha, cha Cha, cha, cha Cha, cha, cha A mí me dieron la luz No te cuáres una chami chami Cha, cha 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 mi chami Cha, cha, cha Cha mi chami Cha, cha, cha Cha pi chami A mí me dieron la luz No te cuáres una chami chami No te peneces el chamar No te peneces el chamar No te peneces el chamar Quítate el gasamago del cuello Quítate el papi Ella es una feca mala Hay que bailar pa' que la vea Ella no se den y rápido se quilla Si tú no tienes falta Como van a dar la lista Año se ve bien, es en esa completa Yo me regreso y solo vivo el culo y la teta Me loco por la bubana, me loco en la moe Si tú no tienes dinero, tú sacalo bien Y yo tengo lo mío, yo me busco como es No importa lo que cuente, yo quiero que me echa fe Si como hace a mí me gustas tú Notaba el sentimiento y lo sabes tú Esta noche te vas conmigo Y en la mañana te despido Por chapeadora Pum, pum, por la belleza chapay Pum, pum, por la belleza chapay Dale, sube ese mano arriba conmigo, latina Pum, 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 pum